Mano a mano, hemos ido forjando una organización sin fines de lucro en la que orientamos nuestras acciones al cuidado de la salud de las familias y comunidades excluidas. Trabajando por y con ellas, utilizando los beneficios y avances de las ciencias modernas en la lucha contra la enfermedad, la pobreza y la injusticia. Socios en Salud Sucursal Perú es filial de Partners in Health, organización con sede en Boston que actualmente trabaja también en Haití, Rusia, Ruanda, Lesoto, Malawi y México. En 1996, iniciamos nuestras labores en Carabahillo, brindando el primer tratamiento individualizado para tuberculosis multidrogo resistente, en una época en la que esta enfermedad era considerada casi incurable. Desde entonces, venimos trabajando por el desarrollo del talento humano a través de diversos proyectos de intervención clínica y social, así como en la producción de conocimiento científico y en la investigación en salud integral. Creemos que la promoción de la salud depende de muchas manos que se juntan en el camino. Por eso, trabajamos en coordinación con el Estado, las organizaciones y los pobladores. Buscamos mantener alianzas con el Departamento de Medicina Social de la Universidad de Harvard y asimismo con el Hospital Brigham and Women, que nos permita seguir luchando contra enfermedades asociadas a la pobreza como tuberculosis y SIDA. Sin embargo, consideramos que la alianza más importante es seguir manteniendo el trabajo con las organizaciones de base en las comunidades donde trabajamos. En Carabahillo, hemos impulsado la COSACA, Coordinadora de Salud de Carabahillo, instancia que agrupa diferentes organizaciones que trabajan en la promoción de la salud en dicho distrito. Asimismo, brindamos capacitaciones a través de cursos, pasantías y visitas de asistencia técnica a promotores, médicos, enfermeras y a otros profesionales, no solo a nivel nacional, sino también internacional, habiendo capacitado personal de salud de países tales como Haití, Filipinas, Bolivia, Ecuador, Lesoto, entre otros. Socios en Salud tiene un programa de voluntarios en el cual nuestros amigos extranjeros tienen la posibilidad de venir a compartir con nosotros sus conocimientos y sus habilidades. Pero lo importante de esto es que no solamente ellos vienen a dar, sino que también reciben un gran aprendizaje de parte de la comunidad, de parte de los jóvenes que también son voluntarios, las promotoras de salud y la vivencia de la gente que aún siendo pobre tiene mucho que dar y mucho que compartir con ellos. Por otro lado, ayudamos a nuestros expacientes a salir del círculo de pobreza extrema, fomentando iniciativas de generación de ingresos. Para ello, les brindamos herramientas de gestión y el capital inicial para ponerlas en marcha. También buscamos alianzas con el sector empresarial para promover su reinserción laboral. Más que todo para mí, antes de esto del negocio, me apoyó moralmente, moralmente, económicamente, con víveres y así como son unas personas muy preparadas, especialmente para este tipo de trabajo que ellos han elegido. Yo realmente tuve un buen apoyo de parte de ellos porque en el momento en que yo más los necesité, estuvieron a mi lado. Además, trabajamos con personas de comunidades empobrecidas para implementar botiquines que son administrados por promotores de la propia comunidad previamente capacitados. ¡Gracias! A través del proyecto DOT Plus, trabajamos en colaboración con el Ministerio de Salud, brindando una atención integral a los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente. Como parte del tratamiento, los apoyamos con consultas médicas, exámenes de laboratorio, en hospitalizaciones, operaciones quirúrgicas, así como con cualquier otro apoyo que se requiera para facilitar la adherencia al tratamiento. Además, nuestros pacientes reciben sus medicamentos diariamente gracias al trabajo de las promotoras de salud. Ellas les llevan los medicamentos desde el centro de salud hasta sus hogares a aquellos que no pueden o que no tienen el dinero para ir al centro de salud. Asimismo, supervisan directamente el tratamiento y los apoyan en momentos difíciles. Ingeniamos la pastilla, ya no podían tomarlo con cuáquer, ni con quinoa, ni con frugo, ni con nada, entonces ingeniamos el plátano. Agarramos el plátano de seda y lo abríamos como purecito y medio y ahí metíamos todas las pastillas. Y ya lo echaban a la boca, hacían un bolo y se lo pasaban para que no sientan el sabor de la pastilla. O sea, de esa manera también para que puedan tomar, porque ya no querían tomar las pastillas ya. Entonces, eso fue la anécdota de los plátanos, ¿no? Que hicimos el secreto del platanito. Le decían, a ver, el secreto del platanito, vamos al secreto del platanito. Ya, pues así, así continuamos. Consideramos que ni el mejor tratamiento clínico es suficiente para curar al enfermo o controlar la enfermedad. Se necesitan dos condiciones especiales. En primer lugar, que el enfermo sea tratado como persona y no como objeto de trabajo. Que se establezca con él relaciones de alianza, de asociación, lo que llamamos concordancia. Y en segundo lugar, que se tomen en cuenta no solo los aspectos biomédicos, sino también los condicionantes sociales de la enfermedad. Especialmente la desnutrición y el hacinamiento. Por eso, apoyamos entregando alimentos e implementando cocinas en aquellos hogares que lo necesitan. A veces, también es necesario acondicionar un cuarto adicional en las viviendas para evitar que el hacinamiento pueda facilitar el contagio de otros miembros de la familia. Un tercer componente del tratamiento es el aspecto psicoemocional, el cual trabajamos a través de consultas y terapias grupales. Desde hace un tiempo, el modelo fundamentado en el apoyo clínico, socioeconómico y psicoemocional se viene adaptando al tratamiento antirretroviral para personas que viven con el VIH-Sida a través de diferentes proyectos dirigidos especialmente a poblaciones vulnerables como mujeres, niños y familias pobres. Para ello, estamos trabajando en descentralizar el tratamiento a centros de salud, así como para incrementar la adherencia a través de un modelo conformado por voluntarios comunitarios. Cada uno de los aspectos del tratamiento basado en comunidad, desarrollado por socios en salud, contribuye a disminuir el abandono y a mejorar las tasas de curación. Por ello facilitamos el desarrollo de investigaciones en temas tan importantes de salud pública como tuberculosis, VIH, otras enfermedades crónicas, enfermedades de salud comunitaria e infantil y esperamos de esa manera contribuir a la prevención, control, a la atención y el cuidado de las personas afectadas por estas enfermedades. Parte de nuestra experiencia la hemos volcado en diversas publicaciones que intentan ayudar a diferentes públicos. Además, para construir comunidades saludables, es necesario que los más pequeños puedan forjarse un futuro mejor. Pensando en ellos, hemos creado un centro comunitario en Carabahillo, en el que la comunidad puede tener acceso a un salón de juegos educativos, consultas médicas y un pequeño botiquín. En el lugar, organizamos a adolescentes voluntarios de la comunidad para que apoyen a los más pequeños con el desarrollo de actividades lúdicas. Bueno, el trabajo que yo realizo acá son en diversas cosas. Por decir, en estos talleres ahorita se están realizando talleres educativos, así como talleres de deporte, de manualidades. Y en cada talleres siempre tenemos la colaboración de algunos promotores que ellos son los que animan a los niños para que les enseñen en talleres educativos. Como promotora juvenil, ayudo a los niños de 6 a 12 años a hacer trabajos, a ayudarlos en sus tareas, en todos. También trabajamos con profesores, implementando talleres de refuerzo escolar para apoyar a niños con problemas de rendimiento. Con las madres, trabajamos la estimulación temprana en los niños menores de 3 años. Asimismo, brindamos ayuda nutricional para niños desnutridos y desarrollamos actividades de prevención y promoción de la salud. En Socios en Salud, queremos seguir construyendo comunidades saludables. Por eso, a diario luchamos contra la enfermedad, la pobreza y la injusticia. ¡Ayúdanos a lograrlo! Danos una mano para controlar la tuberculosis y el VIH-Sida. Danos otra mano para desarrollar redes sociales sostenibles. Queremos construir comunidades saludables. ¡Hagámoslo juntos!